¡Ala, bestia, un verificado! ¡Ala, bestia, bro! ¡Berga, un vencer! ¡Ala, bestia! ¡Bro! ¡Qué bestia! ¡Ala! ¡Y el bajo de M6! ¡Bro, abéjame! ¿Cómo te llamas? Me llamo José Miguel. Ah, José Miguel, un placer. ¿De dónde eres? De Venezuela. De Venezuela. ¿Y cómo va todo por allá? Ahorita por el país mío, no sé. Porque anda muy duro. Pero ahí queda, gracias a Dios por todo. ¿Y qué tiempo tienes jugando Free, Miguel? Como... Tres años. ¿Tres años? ¿Y primera vez que hablas con una influencia? Sí, primera vez. ¿Y cómo te sientes? Me siento muy emocionado. Vale, Miguel, no te preocupes, papi. Nosotros gracias a Dios hacemos la diferencia. Miguel, tú puedes chequear tu correo. ¡Gracias, bro! ¡Bro, gracias, bro! ¡Bru! ¡Gracias, gracias, 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 gracias! Vale, Miguel, espero que disfrute tu primer pasecito bulla, ¿no? ¿Cómo te sientes con tu primer pasecito bulla? Muy contento. Vale, espero que la verdad disfrute tu pasecito bulla. Lo único que te voy a pedir a cambio es que me diga de que ya no vas a ser tóxico y que te vas a portar bien con tu papá y tu mamá con Dios mediante. No voy a ser tóxico y voy a hacer caso a mi mamá y a mi papá con Dios mediante. Amén, excelente, Miguel. Así que, Miguel, ¿algo que tú quieras decir a la comunidad que te escucha por ahí? Primero lo primero, que no sean tóxicos. Hagan caso. Hagan sus deberes. Córtese en bien. Bueno, Miguel, espero que disfrute tu pasecito bulla. Dios te bendiga y esperemos que Venezuela con Dios mediante se siga recuperando, ¿sí? Igual, igual. Y bueno, chicos, ¿vieron esa felicidad que no tiene precio? Uy, qué locura. Pero gracias a Dios seguimos haciendo la diferencia, ayudando a la comunidad y a no ser tóxicos. Y bueno, chicos, algo importante que también quiero decirles. Lamentablemente, chicos, yo perdí mi cuenta de TikTok, la grande. Obviamente, como pueden ver en pantalla, mi cuenta fue suspendida, bloqueada y eso me ha dolido muchísimo, ¿no? Porque era que yo tenía todo mi video de haciendo, ayudando a la comunidad, pero lamentablemente me la banearon y no la he podido recuperar todavía. Otra cosa que también me pasó, que también me hackearon mi cuenta de fase, mi página de fase, que también la perdí. Pero nada, hay que darle gracias a Dios por todo y no me voy a rendir porque voy a seguir haciendo el bien y voy a seguir gracias a Dios ayudando a la comunidad. Así que muy importante también, recuérdense que si quieren ser parte de la familia, aquí está la información en el perfil, síganlo paso. Ya somos más de 100k de like en el perfil, gracias a todas esas personas de corazón que dieron su like. Y seguiremos, no me voy a rendir. Yo sé que muchos están contentos porque perdí mi cuenta de TikTok y mi página de fe. Pero nada, con Dios. Así que nada, chicos, que Dios me lo bendiga. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao.